Señoras y señores, con ustedes el tío chef Amir Ambari. ¡Bienvenido de nuevo Ami! Álvaro, que es nuestro invitado que va a estar aquí. Yo no sé si lo vas a poner a cocinar o a ver o qué onda. Ambos. ¿Está bien? Está bien. Listo. Diste que gané. Bueno, hoy no voy a pelear con el tío chef. Siempre digo lo mismo. Qué aburrido. Siempre digo lo mismo. Vamos a ver, gente. Si estamos viendo queso por aquí, si estamos viendo leche, no, ahí, ahí sí. Si estamos viendo... Ahí va a rayar usted. ¿Qué? Va a rayar usted, me va a ayudar. ¿Por qué no lo habías dicho antes? Yo te dije, tú dijiste ña, 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 ahí está. Entonces, adivinen, adivinen qué se va a hacer hoy, Álvaro. Mira, lo que tenemos aquí... Vamos a dar los ingredientes que la misma gente saque la conclusión. Bueno, pues, está bien. Masa. O sea, harina de maíz. En ese caso, harina de maíz. Ahí estábamos viendo la masa. Leche. Leche. Crema. Achote. Sal. Pimienta. Cebolla. Va. Chiltoma. Listo. Naranjagria. Ah. Yerbabuena. Ok. ¿Ya dije tomate? No. Tomate. Ajá, tomate uno, tomate dos. Y el huevo para la masa. ¿Qué creen que voy a hacer? ¿Le toca a Álvaro decir? Pues, por lo que veo y por la fecha de hoy, porque es miércoles de ceniza, pienso que es una sopa de queso la que vamos a hacer. Muy bien. Aplauso para Álvaro. Punto su favor. Oigan, sí, sopa de queso. Yo no sabía que la sopa de queso llevaba tantos ingredientes, tío. Lleva bastante, lleva bastante y estábamos hablando con él. Los ingredientes originalmente es agua, leche, crema. Hay personas que por asunto de un toque más le ponen caldo de pollo, pero bueno. Para darle un toque extra. Un toque de extra, le ponen. Pero solo caldo de pollo, no pollo. No, 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 solo le ponen el caldito. Ahí tenemos a la Doris y esto va a ser... ¿No se puede pollo? No se puede por la fecha porque estamos empezando la cuaresma y se evita comiendo las carnes, pollo. Hay que respetarlo. Exacto. Hay que respetarlo. Yo conozco lugares que sí, definitivamente les ponen hasta en mi York, me peleaban. ¡Párenle! ¡No! ¡Párenle! ¡No! Ok. Era jefe. Qué bonito que la gente te pelee. Me encanta. Disfruto eso. Disfruto eso. Ok, vamos manos a la obra. Perfecto. Vamos a ver. Mira, ella va a rayar el queso y te lo va a echar acá. No quiero. Tú vas a hacer la masita, entonces por favor vaya chiqui chiqui y va platicando. Ve haciendo la masa, mira, para la masa tienes un poquito de agua, aquí hay una taza de agua, aquí hay menos de una libra de masa, aquí tenés achote y comienzas y yo voy picando las cosas y voy echando ahí. ¿Les parece? Sí. Listo. Órale. ¿Me das permiso de pasar a lavarme las manos? Por supuesto que sí. Bueno, mientras pasas. ¡Qué pasa, la Karen! Mientras le vas explicando. Le tengo que echar toda la masa entera. No, ve poniéndola al suave, ve poniéndola poco a poco porque no siempre chupa lo mismo de cantidades. Un poco más, un poco más, un poco más. Ponle la mitad, por lo menos ahorita. Yo tengo un poco de experiencia ya haciendo masa porque... ¿Vos cocinas? Sí, porque vivo sola, entonces he aprendido con el tiempo a cocinar. Toca, 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 toca. Además, mi abuelita me enseñó a hacer tortillas. ¡Wow! ¿En serio? Sí. ¿Vos puedes palmear tortillas? Sí, mi abuelita me enseñó a hacer tortillas. Te felicito porque yo no lo sé hacer bien. Lo hago... ¿Cómo lo hice aquella vez, Karen? Desastre. Tío Chef, mira, mira, agarra la masa, solo la aplasta y queda aquello como en forma de estrella. Esto es un desastre. No es lo tuyo. Pero después lo hice bien. Tío Chef, aquí estamos para consentirlo. Dígame, ¿lo quieres fino o lo quieres más? Fino, mi vida. Fino, fino, fino. ¿Aquí? ¿Con este? Exacto. Listo. Ahí estamos, pues. Sí. Tío Chef, ¿cuándo le tenemos que echar el achote? El achote ya puedes echarlo si quieres. Ok. Espérate. Vamos a... Un poco más de agua, ponle. Si necesitamos más agua, le ponemos. No pasa nada. El achote... Espérame. No me parece divertido esto, pero bueno. ¿No te parece divertido? No. No, a mí sí, porque te tengo ocupada. ¿No hay una manera de que salga de un solo rallado el queso? Ya la tengo desesperada. Tío Chef, ¿qué tipo de queso es que se utiliza para hacer la sopa? Queso seco. Ya me tiene desesperada. Hay gente que le pone, ¿cómo se llama? Cuajada. ¿La cuajada qué? La cuajada. Hay personas que le ponen, en vez de queso le ponen cuajada. De hecho... En el norte. Exacto. Me quitaste la palabra. Donde vimos Álvaro y yo, tanto en Matagalpa como en Nueva Segovia, ahí el queso casi no lo consumimos. Es más cuajada. Sí. Es más cuajada. Yo no sé si te pasó, Álvaro, cuando te viniste a Managua y de pronto uno buscando cuajada y resulta que aquí es difícil encontrarla. Exacto, sí. De hecho, yo me chillé tomando todas las cuaresmas, ¿verdad? Sopa de cuajada, hasta que vine a Managua porque probé la sopa de queso. No la habías probado. No la había probado hace poco. ¿Qué tanto diferencia hay? Lo nuestro es la cuajada. Cuéntenme, ¿qué diferencia hay en esto? ¿En qué? En esto, que sea de cuajada o de queso, ¿la diferencia cuál es? Pues no es mucha la diferencia. Creo que cambia un poco lo salado, porque ustedes saben que la cuajada es un poco más salada que el queso. Déjame ser justo. Dice justo que me voy a rayar la uña junto con... Y ya lo hizo. ¿Para qué hablaste, justo? Qué barbaridad, justo me llevé la uña. ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, que tengo los dedos muy cerca, dice. Karen, mira un detalle. Lo siento, no es mi pasión. Rayar queso no es mi pasión. Señora Pasión, mire, ese tomate, se ve la naturaleza del tomate, que todavía tiene esto. Eso quiere decir que se ha madurado solo y con su naturaleza. O sea, tranquilo, no le hemos puesto químicos para que maduren, miren. Pausa. Ese es lo más bello que hay. Señorita. ¿Le agrego el queso a la masa de Álvaro? Por favor. Sí. Yo creo que vamos a necesitar un poco más de agua. Yo te consigo agua. Tío Chef, de un solo. De un solo. Me siento como niña en casa. Ustedes saben cuando están cocinando con los papis. Y es como, hacemos esto, hacemos lo otro. Álvaro, chunchalo ahí. ¿Chunchalo? ¿Qué es eso? O sea, que va ahí echando el queso. ¿Qué significa chunche? Lo siento, que a veces se salen mis términos norteños. Bueno, vamos a continuar. Esto está que huele delicioso. Yo Chef, señorito, hay que echarle agua. Sí, tengo una pregunta. Pregúnteme. Hay que ponerle el huevo ya. ¿A la masa hay que echarle huevo? Yes. Ok. Tengo hambre, huele muy rico eso. Sí, eso va a oler rico, va a saber rico. Aparte de oler, va a saber. Exacto. ¿Qué le agregarías para darle color? Achote. Ah, va. Salud, porque te tornudas. ¿Se puede paprika? ¿Achote? ¿Ah? ¿Se puede paprika? No, estamos hablando de recetas nicas. ¿Y hay? ¿Pero y qué tiene? ¿Y si no hay achote? El achote además de color creo que le da sabor. Sí, así es. Paprika solo le da color. Oigan, yo no sé si conocen a la chicoria. No, paprika da un muy buen sabor. Ah, ok. Da excelente sabor a las comidas, pero no es el sabor que necesitamos para ello. No se la puede agregar chicoria, me encantan las chicorias. Chicos, chicos, chicoria. No se la puede agregar. Claro que sí, tú puedes agregarle lo que quieras, no pasa nada. No, porque entonces ya no viene siendo la misma sopa de queso. ¿Cómo no se puede? La combinación para mí, para Mirambari, la combinación de, ¿cómo se llama? De hierbabuena con chicoria es espectacular y me fascina. Me encanta. Bueno. Karencita, mira. ¿Por qué enfoca arriba? Mira, Karen. Mientras... La Karen, qué deada, reyéndose queso. Y pues, ¿para qué les digo que no? Sí, sí. Karencita, ajá, dime, dime mismo. Te vamos a hablar, Álvaro. ¿Cómo ve la masa ahora? Te manda saludos. Le falta un poquito. Le falta. Pero déjeme tocarlo, señor. A la masa. Sí, sí, por favor. Aclaración. No feo. Aclaración. Oye, tío, chef, ¿cuánto tiempo se lleva a hacer elaborar una sopa de queso? Mira, sopa de queso es bien laborioso. Puede llevarse una hora exactito. Mira, desde que comienzas a picar y todo. Y desde que cuaje y que quede rico. Todo esto, ¿verdad? Y si hablamos de la economía, no sé, más o menos en cuánto sale. ¿El precio? Mira, no es algo caro. La verdad que es algo bastante económico. Sí. Ahorita yo compré caro el queso. Eso tiene que ver, pues. Depende del precio del queso. ¿Es como lo más caro de todos los ingredientes que lleva? Es el queso. La verdad que sí. Ah, va. El queso es lo más. Pues cuando vayamos al norte, te vamos a traer quesito. Y nos haces la sopa. Sí. Mira, la última vez que fuiste, no me trajiste nada. Nunca me voy a olvidar aquella vez. Pero es que la vez que te trajo. Me trajo un saco de cosas. Miren. Yo me sentí. Le traje frijoles. Solo a mí, ¿oyeron? De todo el canal, solo a mí me trajo. Cállate, que después van a reclamar. Tío, chef, ¿con qué se puede acompañar más? Óigame, ¿qué les parece? Decinos, Álvaro, disculpa. No, que con que se puede acompañar la sopa de... Mira, la sopa de queso no necesita más acompañante, porque ya lleva la rosquilla, ya lleva masa, y así que ya no necesita más. ¿Verdad? Pero hay gente que se lo acompaña con arroz. Yo intenté conseguir aguacate porque lo quería decorar con aguacate. ¿Y no hay aguacate? Ay, pero estaban todos verdes, así que no pude hacer nada. Bueno. Chicos, ¿cómo ven si yo, para mientras, ustedes están haciendo la masa, esta belleza hace la... Ya no quiero. Eso. Y yo estoy haciendo esto. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte comercial para mientras? Así que, gente, nos vamos a ir a comerciales. No te vayan. Familia, hemos regresado. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Ay, qué rico huele. Qué rico huele. Yo le quiero decir algo, yo le quiero decir algo, le quiero ser muy sincero con todo nuestro público el día de hoy. Aunque digan que la sopa de queso engorda, pero yo quiero probar esa sopa hoy, ¿oyó? Estás muy equivocado. ¿Por qué? La sopa no engorda, tú vas a engordar, no la sopa. Ay, ya. Es que andas mal. Ay, tienes razón. Ay, Dios. Yo estoy ahorita vuelta loca, la verdad. Mira, vamos a probarla. No importa que rompamos la dieta. Mira, yo te voy a decir algo. Ajá. Lo siento por vos y por todos, pero la sopa va a ser mía. Yo me voy a ir bien almorzada hoy, sí o sí. ¿Sabías que el que escoge a quién va a dar la sopa soy yo? Hoy va a ser la diferencia. ¿La diferencia? Por favor, ché. Escójame a mí. Escójame a mí. A vos. Sí, a mí. Nah, carencita. A nadie le gana carencita. O sea, que la carencita es buena a chamulear. Siempre se lleva toda la comida. No, 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 no. Todas las recetas son de la caren. Le tienen que pedir permiso a ella primero. Yo creo que aquí va a haber un pleito muy serio. Mentira, mentira. Yo estoy súper emocionada. Vamos mano a la obra. Ok. Necesito que te quites estos anillos de... Ok. De matrimonio. De matrimonio y de... Por favor, o de soltería, o de soltería. Puede ser eso. Y necesito que te laves las manos. Ok. Por favor. Ya me las había lavado antes. No, tú vas a platicar con nosotros. A mí me gusta ser un hombre cocinero también. No, tú eres cocinero. No, no, pero quiero serlo. ¿Quieres serlo? En otro programa. No hay ningún problema. En el próximo programa. No, 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 no. Vamos a hacerlo. Ok. No te preocupes. No, para nada. Con más amor, con más pureza. Con más fuerza. Amordisco vas a agarrar todo esto. Ok, ya colamos esto. Vean qué delicioso. Delicioso. Ahí, delicioso. Estoy con muero. Delicioso. Estoy con muero. Vamos a ponerlo aparte. Ahora, luego, le vamos a poner... Leche. Eso es lechita. Leche. Puede ser leche deslactosada. Puede ser cualquier leche. La leche que tú quieras. Preferiblemente, esta receta ocupa leche entera. Ok, ok, perfecto. Perfecto. Leche. Ya pusimos la leche. Me estoy babiando, señores. No, no, no. Qué barbaridad. Si usted se está babiando, yo me estoy, no sé. No, si no sabes, entonces, ¿por qué hablas? Desde qué rato nos tiene súper mal. ¿Por qué? Es que... El olor. Si yo voy a ser uno de los seleccionados, a mí, por favor, siempre me pongan aquí en la cocina. Ok, ya saben, va a ser el que nunca va a estar. Y de repente te vamos a ver que vas a dar rojo. Yo voy a estar con los fil. Voy a hacer una rosquillita. Ok, chef. Chef, ayúdeme, ayúdeme. Eso sí quería ver. Ok. Es como cuando éramos niños y jugábamos plastilina. Ok. Ah, la plastilina, sí. ¿Y qué hacíamos? Gusanitos, ¿no? Gusanitos, gusanitos. Gusanitos. Ahora juntamos el gusano con la cabeza y la cola. Y queda la rosquilla. Y queda la rosquilla. Súper perfecto. Exacto. Así que comienza a hacer rosquilla, por favor. Te reto a que me hagas una buena rosquilla. Dale, dale. Vamos a ver. ¿Qué pensas vos? Dios mío. Vamos a ver si estas personas, estas bellezas de masaje pueden hacer una riquísima rosquilla. Claro que sí. En vivo y directo, por favor, señoras y señores. Ladies and gentlemen. Con ustedes. Con ustedes. Caterine. Caterine. La que hace rosquillas en vivo. Ay, me fascina divertirme así con ustedes. Ay, yo estoy súper encantada. Estoy súper perdido. Está. Está bordo. Es que para mí. Quítale, quítale, quítale. Un plasito ahí. Ahí, ahí, ahí. Miren, yo no le estoy diciendo nada, diciendo nada, porque se me salió el indio. El chef me está soplando. Yo le dije. Tío, chef. Señor, ¿cuánto tenemos que dejar la sopita en caldo? Para que se haga espesita, para que se haga, o hay que ponerle más todavía. Le vamos a poner de esta masa que yo tengo, de hecho lo vamos a ir poniendo ya. Es que ya le dejaste el mal, el mal a la masa. Ya le dejaste el mal a la masa. Que no quiere pegar, no quiere pegar la masa. Es como el arroz, entonces. No lo maníes tanto, no lo amases tanto. Le damos vuelta, vuelta. Está chiqui, 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 chiqui. Lista. Ahora vamos a presentarla. La que hizo primero y la que hizo ahorita. Está lindo. Veísima, espectacular. Vamos a seguir haciendo más chef o ya no. Siga, siga, cómo no. Hay que darle sopa a todos. Hay que darle sopa a todos. No, si de aquí a los veas. Me pasa el miserable, por favor. Este se llama miserable. ¿Por qué? Porque nunca deja nada. Te voy a enseñar, miren. Miren, miren, miren. Qué miserable que es. No deja nada. Mira. Miren qué delicioso es. Me muero. Esa es crema, crema, chiqui. Crema, ya lo último que le iba a poner. Divina. O sea, si es que se ya. No hay ninguna diferencia en la primera crema y en la segunda que usted le puso. La primera era leche. Leche y crema. Ah, perdón, cierto, cierto. La primera era leche y ahora le puse crema. Ok. Esa es la cremita de la vaca Lola. Qué rico. La vaca Lola. La vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola y hace mu. Casi no tenemos hijos, ¿verdad? ¿Tienes hijos? Sí, 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 sí. Tengo dos, tengo dos. Y le mando un gran abrazo. Un besote. Por ahí me están viendo ahorita. ¿Cómo le puede dar rosquillita así, niño? Ella no me muera para comer toda. Hoy su papi va a engordar. Hoy su papi va a engordar. Solo hoy. Solo por hoy. Ya mañana voy con Osman al gimnasio. Ah, con él vas a ir. Sí. Osman ya tiene tu acompañante, mi hermano. Dicen que Osman es una buena pareja para ir al gimnasio, porque él te incentiva a que vos comas físicas. Te motiva. A que no salgas por las noches. Osman te motiva todo, la verdad. O sea, que Osman es el motivador. Bueno, pues yo no quiero que me motive todo, pero yo no quiero que me motive mi espíritu a ser físico. Ok. Vamos a agregar, jóvenes, ahorita, miren. Eso es para que quede pesada. La masa. Exacto. Ay, Dios mío, qué rico. Voy poniendo poco a poco, voy poniendo poco a poco, mientras yo sigo con esto y nuestra bella modelo va haciendo unas rosquías chuecas, digo, unas rosquías, unas rosquías, vamos a un corte comercial, no se vayan, ya volvemos. Ya regresamos, no se vayan. Estamos de regreso en la revista más alegre y deliciosa de toda Nicaragua, gracias a las recetas que cotidianamente está elaborando nuestro emperador persa, así que yo deseo saber cómo va el proceso de preparación de esta tradicional sopa de queso, chef. Vamos bien, estaba probando sal y pimienta y le faltaba un toque de sal, le voy a agregar, ya mi sopa está, solo le falta que hierva una migajita más. Ya casi, casi vamos a probar. ¿Qué hora tienes? Exactamente, son las 9 y 14 minutos de la mañana. Estamos bien, nos da chance para que esta sopa esté. Pero mira, Osman, antes que sigamos, yo de verdad lo tengo que hacer de corazón, me sentí tan bien. Un anuncio público. Públicamente voy a hacer esta denuncia, pero es una denuncia agradable. Fíjate que terminó el segmento del momento en tiempo que estaba haciendo la sopa. La Katherine estaba haciendo las rosquillas. Micoterránea. ¿Tú? Ay, sí, ya estuvo. Claro, es originaria de la cuna de capital del folclor nicaragüense. Suave, déjame hablar, déjame hablar, no importa. Ok, el asunto es que de repente yo estoy trabajando, sigo haciendo mis cosas y oigo que están lavando. Volteo a ver. Sin que le pida el favor, ella solita comenzó a lavar todo lo que había utilizado. Así que, felicitaciones. Muy bien. Eso demuestra, eso demuestra la cultura y la educación que recibe desde su casa. Que viva Masaya, la ciudad de las flores. Exactamente. Así que, hija, muchas felicidades. Me encantó ese detalle. Y vení diario porque aquí necesitamos una mano. Ahora ya sabes, Katherine, con gusto te paso trayendo por tu casa. Y el chef encantado de que le colabores. Exacto. Oh, Mancito, nuestra sopa ya está. Deliciosa. Te tengo una buena nota. Y te quiero felicitar a vos también. A mí. Porque sacaste muy buena puntuación con nuestra coach de bebidas y alimentos. Así. María Mercedes Juan Valle te felicitó. Así, pero se fue. Estás muy disciplinado. Se fue. Tenía pacientes que atender. Pues, ni modo. Pero ella siempre me dice, ok, yo solamente te he hecho un ojo. Ok, llevas dos libras menos todavía. Desde el ojo clínico. Ojo clínico. Exacto. Mira, Osman, yo voy a servir ya la sopa. Ok. Lamentablemente no pude conseguir aguacate porque eso es lo que yo deseaba. Iba a poner mi torre aquí de esto. Iba a poner el aguacate encima y sobre esto iba a echarlo, pero no conseguí. Ni modo, vamos a ir solamente con lo que tenemos. Así que vamos poco a poco. Ahí voy. Ahí voy. El chef se une a la tradición católica de la sopa de queso en este miércoles de ceniza. Sí, es una tradición nicaragüense. Así es. Y no necesariamente, no quiero contradecir, pero no necesariamente pertenece a una religión. Es una tradición que existe. Así que normalmente tú puedes tomar la sopa. No necesariamente es una tradición de alguna religión específica, ¿verdad? Qué rico, Che. Ahí vamos a ponerlo. Vamos a limpiar lo que ensucié. Por eso siempre hay que tener trapos limpios. Ahí, exacto. Ahora, ¿qué viene? Le vamos a poner, eso es hacerlo tú, unas hojitas de hierbabuena aquí alrededor, por favor. Ok, Chef. Como me has enseñado, con estética. Con estética. Chef, una pregunta farandulera. Farandulea. Cuando viniste a Nicaragua y probaste la sopa de rosquilla, ¿te gustaba precisamente hacer lo que en este momento estás realizando o por aparte comértelas? La verdad que yo ni siquiera probaba yo. Ya, Osmancito, solo era uno, dos, tres. ¿Por qué? Ahí. Es parte del estilo. Sí, estilo qué. Deja que me inspire. No estaba haciendo trencitos tampoco, ¿eh? Chef, falta la del centro. Ahí está. Así no era, Chef. Ok, lo voy a dejar a tu manera. Este, mira, yo solamente, yo no me tomaba el caldito. Yo lo que hacía era comerme solo la rosquilla y le decía a la cocina, no, a mí solo dame rosquilla porque no me gustaba mucho esto. Cuando comencé a probar, wow, me quedé toda la vida probándolo. Me gusta, me gusta y me gusta muchísimo. Ok, Osmancito, ahora venimos a dar toque a Ambari. Ahí está el toque infaltable. La Vagancia Ambari se presenta, señores. Ahora, esto lo va a comenzar a chupar, va para adentro y es espectacular. Osmancito, ¿qué te parece nuestra sopa? Me encanta, Chef. Oye. Y huele riquísimo. ¿Quieres probar? En serio, ¿a poco? Pero, ¿qué te parece si lo hacemos en el trayecto de los comerciales? No, ya vas a probar. Ya estoy listo. Me permitió María Mercedes que lo hiciera. Así que por eso lo voy a hacer posible. Mira, y te voy a dar solo sopita porque ya probaste la rosquilla o que eres de los dos. Así está bien, Chef. Así está bien. Ahora, falta algo, algo infaltable en esta receta. ¿Qué fue eso? Ay, entonces, la mano. Mira, algo infaltable para esta receta, mi estimado, es esto. A ver, agarramos bien el cuchillo. Si no, nos vamos a cortar la mano. Es el toque de naranja agria. Jóvenes, señores, señoras, naranja agria o lo ponen desde un principio o si no, solamente al final. ¿Qué recomendás? Yo al final. Yo al final porque si no, te corta la sopa. Aquí tiene usted. Póngale naranja agria, por favor. Yo tengo una cuchara limpia por aquí que lavó nuestra queridísima Katherine. Póngale naranja agria. Mi estimada amiga, Katherine Guadamuz, originaria de Masaya. Ay, sí. Ya, señor Masaya. Chef, es que me encanta a mí con bastante acido. Órale, acidealo, acidealo. Póngale acido. Vamos a probar la primera sopa de rosquillas o de queso que está elaborando Amir Ambari en el año 2021. ¿Cuántas recetas llevamos? Ya sabes. Más de 30, chef. Ya es 30 y... Si metemos los tres batidos que hice ayer, sería 36 con hoy. Chef, está deliciosa. ¿Te gustó? Me encanta. ¿Te gustó? Perdón, Dios mío. Mi idioma. Me toca probar. Me toca probar. Me toca probar. Me toca probar. No se me vayan, no se me vayan. Me toca probar. Más adelante les vamos a dar una probadita obligatoria a nuestros invitados especiales, quienes, por cierto, se están alistando para un reto que ni ellos saben de qué se trata. Pero estoy enojado. Pero estoy enojado, sí. Por la producción de la revista. Estoy enojado porque a mí no me tomaron en cuenta para ese reto. No comas ansias. No sabes lo que te podrían decir cuando estemos en cortes comerciales. Yo quería hacer eso. Lo que sí les puedo asegurar es que será un reto totalmente fashionista porque se encuentra con nosotros Juan Brenes de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería con todo su staff de profesionales. Así que les garantizamos un reto de lujo cuando regresemos en la revista más fashion de toda Nicaragua de Sola Sol. ¡Ya volvemos!